Jara, 23 partidos titulares el 2009-2010 con el West Bromwich. 29 partidos titulares en el mismo equipo. 2012-2013, 18 partidos como titulares en Nottingham Forest. 35 partidos titulares en Nottingham Forest del 2013-2014. 2014-2015, 19 partidos titulares. Jugaron 80 al año. No, no, suma la cantidad de partidos en Europa, que tú no sumaste ninguno. Cuidado, hay que jugar en Europa. No, no jugué. Por eso mismo. Tiene que ver. Para cuando tú valoras la cantidad de partidos que un tipo ha jugado en Europa. No tengo que hablar bien de él porque yo no jugué. 8 partidos en Mundiales, 8 partidos en Mundiales de manera casi indiscutida como titular. 14 partidos en Copa América. Clasificatorias permanentes. No te estoy diciendo que te tenga que... Pero un tipo así, tiene o podría tener mentalmente... Esto te lo digo como en teoría, no conjetura. Podría tener mayor capacidad de poder canalizar una presión. Obvio que lo tiene. Y cuando todos dicen libremente, oye, si en Europa ni jugó. Jugó, compadre. Jugó más de 100 partidos en Europa. Bueno, está bien. ¿Cuánto año va a ser esta? Y no todos como centrales. ¿Cuántos años hace que está? Porque además es polifuncional. Bueno, lo que pasa es que hay que instalarte la Premier League, hay que instalarte de Inglaterra para jugar. Pero es un mérito de él. Pero qué, ahora por eso me tiene que gustar. En la zona de confort de Chile jugamos todos. Sí, más bien. Jugamos todos. Y por eso me tiene que gustar. Por eso me tiene que gustar. Me estoy diciendo que te tiene que gustar. Vos jugaste y no le ganaste a nadie. Por eso. Pero que tiene que ver el resultado. Por lo menos. O sea, yo prefiero haber jugado en Europa que haya salido campeón de América acá en Copa de Hortadores, por ejemplo. Pero ¿qué estás defendiendo a Jara? Pone a mí que lo jugué. Incalculable. Todo lo que ha hecho por la selección. ¿Por qué me metes a mí? Porque tú estás desvalorizando lo que hizo Jara en Europa. Estoy diciendo que no me gusta como jugador. No jugó nunca, no fue titular. Hay cada jugador que se va a Europa y juega. Y son un desastre. Pero no cualquiera se va a Europa a jugar en la Premier League. Si no te gusta ese objetivo entonces. Tampoco el fútbol alemán. Muchos se van a Europa y ni juegan. Y están 7, 8 años. Yo no digo eso. Eso es lo que estoy diciendo yo. No, no lo estoy desvalorizando. A lo mejor no solamente lo puntualmente lo dejara. No, no. ¿Pero cómo no? No lo estoy desvalorizando. Si estás diciendo que ni siquiera jugó en Europa. Jugó poco. Jugó poco. Jugó poco. ¿Y en qué equipo jugó también? Está bien, es un mérito. Yo no jugué. Yo no jugué. Ni siquiera teniendo la discusión. No, es obvio. Está bien, pero vos me metés a mí que no tengo nada que ver. Yo no jugué si todo el mundo sabe que no jugué en Europa. Porque jugar en Europa, mira la dificultad que tenga. Independiente incluso hasta en la liga. Adaptarse a las condiciones, a la desincrasia, a la cultura. Y eso me hace que me guste, Jara. No estoy diciendo que quieres que te guste. Lo que estoy diciendo es que... Que no le quite mérito. No le quite mérito. No le quite mérito. No le quite mérito. Le estoy diciendo que jugó poco, nada más. No le quito mérito. Además, salió campeón, todo. Tiene un mérito bárbaro. Ganó mucho más que muchos jugadores. Por eso. Bueno, pero... ¿Me tiene que gustar por eso? No. Te dije que no. Bueno, por eso. Le doy un valor justo. Yo le doy valor. Innecesario a lo que ha hecho él. Nunca le doy valor. Dije que jugó poco. Nada más. Bien. Hasta aquí nomás la discusión. Por favor.